Bienvenidos a este importante acto con personalidades que ya, pues lógicamente, ustedes conocen. Bienvenido a Unicaribe, donde nosotros tenemos nuestras oficinas en el segundo piso. Es una universidad en la República Dominicana que ahora se está instalando aquí en la ciudad de Miami. Bueno, voy a pasar de inmediato a presentar la actividad por la que todos ustedes están aquí, que es el acto conmemorativo del quinto centenario de la fundación de la Villa de Trinidad de Cuba. Contaremos con la participación, en el mismo orden en que los menciono, del reverendo Marco Antonio Ramos, pastor emérito, historiador, ensayista y columnista de opinión, especialista en historia de las religiones. Su libro, Historia del Protestantismo en Cuba, es un clásico en su género. El reverendo Ramos es un destacado miembro de la comunidad cubana en el exilio. Y parte también del board de nuestra institución Unicaribe. El señor Carlos Alberto Montaner, periodista, ensayista y narrador. Sus columnas son reproducidas semanalmente en docenas de publicaciones del ámbito de la hispanidad. Es autor de numerosos libros de ensayos y de varias novelas, de las cuales, otra vez a Dios, es la más reciente aparición. Su activismo político le ha hecho, desde hace mucho, una figura connotada del exilio cubano. Don Vicente Echeverry, poeta, ensayista y narrador, ha ejercido el periodismo de opinión durante más de 30 años y ha traducido numerosas obras del inglés al español. Su libro de relatos de historia de la otra revolución constituye un aporte a la ignorada guerra de guerrillas del Escambray, Cuba, de principios de los años 60. Echeverry es el director de EIA Editions. La señora Magali Rubiera Menocal, forma parte de la Junta Directiva de Herencia Cultural Cubana, que coaspicia este acto. Ha ejercido el periodismo en publicaciones especializadas, a partir del campo de su experiencia en la literatura española del siglo XVIII, de la cual obtuvo una maestría. Y ha sido profesora de idiomas del Miami Day College. En esta noche, ella dará lectura a un texto enviado para la ocasión por Cristina González Becker, autora del libro Hecho a mano en Trinidad de Cuba. Con usted, el reverendo Marco Antonio Ramos.